Bueno amigos, pues se acuerdan cuando reseñé esta computadora, yo les comentaba que no encontraba los comandos para pues bajar la iluminación del teclado, bla 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 bla, entonces, porque tampoco es que dicen en su página oficial entonces sí es un poquito desesperante, pero bueno, por suerte esta comunidad es muy buena la que estoy formando y quiero dar especial agradecimiento a Jaro García Eduardo 1313, ahí estamos viendo su nickname Jaro García Eduardo 1313, muchísimas gracias, y bueno pues él nos comenta cuáles son esos comandos esos comandos para no solo el teclado, sino que nos deja tres comandos que aquí quiero mostrarles y bueno pues ahí le dejo totalmente los créditos a esta persona, ya saben aquí no copiamos como locos, como muchos aquí damos los créditos, entonces, miren, él nos comenta que para bajar la iluminación de nuestro teclado tenemos dos comandos, bueno tenemos tres, uno es el brillo máximo, el brillo intermedio y para apagarlo ¿Cuáles son esos comandos? Bueno, el comando es fin y en este caso el espacio, vamos a hacerlo en zoom vamos a hacer un zoom y bajamos un poquito, muy bien, yo creo que ahí se ve perfecto si se dan cuenta aquí nos aparece el símbolo de teclado, entonces presionamos fin y teclado como yo lo tenía en el brillo más alto, pues el siguiente paso sería apagarlo podemos ponerlo una vez más, sería el brillo intermedio, una vez más, el brillo máximo y apagado muy bien, ese sería para editar la iluminación o apagar el teclado, por ejemplo, si estás en el día pues ahí puedes ahorrar un poquito de batería, muy bien, ahora tenemos más comandos hay una versión, un atún de robot un poquito más reciente donde, en la parte de acá, en este botón, tiene, bueno, tiene básicamente un botón dedicado a la velocidad de los ventiladores entonces, esta máquina es una bestia, esta versión que es i7 con 4070, no le pide nada a esa versión donde ya tiene el botón y ya ven que hay varios programas para poder editar la velocidad del ventilador en este caso el programa nativo no lo tiene, simplemente te da la información y ya entonces, este Eduardo nos comenta sobre otro comando para poner al máximo nuestros ventiladores y bueno, ¿ese comando cuál es? es fin y la tecla 1 entonces, vamos a ponerlo no hay que descargar absolutamente nada simplemente pues ya la máquina sabe de los comandos van a ver que cuando yo le doy fin y el botón 1 sí, el botón 1 se van a poner los ventiladores al máximo ahora, ¿cómo se desactivan? pues muy fácil nuevamente vuelves a presionar fin y el 1 y se apaga vamos a llevarlo, vamos a ponerlo a prueba fin y 1 ahí empezaron los ventiladores a tope y ¿cómo se apagan? pues nuevamente fin y número 1 van a pasar unos 3 segunditos y se van a apagar ahí está, ahí está bajando ahí está bajando la máquina hasta ahorita no ha tenido ningún bug que se me apague en los ventiladores pero eso está cool para ir un poquito más sobrado porque mientras más temperatura pues más baja el rendimiento de la máquina entonces presionamos fin más 1 y los ventiladores se ponen al máximo las revoluciones al máximo de esta computadora son 5000 aproximadamente vamos a cerrar y volver a abrir el programa 5000 RPM en los ventiladores ahorita está en 3816 voy a esperar otro poco vamos a volver a cerrar el programa para ver si se actualiza como les digo esta máquina hasta eso es muy silenciosa eso es lo que me gusta mucho de esta máquina ya volví a presionar el comando para que baje las revoluciones se tranquilice vamos a cerrar el programa y lo vamos a volver a abrir yo cierro y abro para que la actualización sea más rápida pero si se dan cuenta pues no se actualiza aquí eso es lo que no me ha gustado mucho del programa digo nada más en lo que nos muestra de velocidad de ventiladores es muy inexacta es muy lenta es muy lenta o sea en realidad ahorita ya no está nada rápido de hecho deben de estar como a 1000 revoluciones o menos y aquí sigue marcando 3028 y evidentemente no estamos en 3028 vamos a volver a activarlo y pues las temperaturas vamos a ver las temperaturas ahorita que pusimos el ventilador al máximo vamos a ver si bajaron un poco vamos a vean 42 y 40 y obviamente pues va a ir bajando más de abajo incluso a 39 y va a seguir bajando no es necesario estar activando esto simplemente pues está interesante que lo contenga miren ahora si ya no ya se actualizó bien marca 5486 RPM que pues esa sería la velocidad máxima entonces vamos a desactivarlos ya muy bien excelente comando nuevamente este muchísimas gracias a Jaro García Eduardo un saludote y pues ahí seguimos haciendo contenido para esta máquina a a y a